Si eres mamita y estás buscando productos cruelty free, veganos, libres de sulfatos, de siliconas, de paradenos y que sean lo más natural posible para tus bebitos, pero con toda la nutrición y con esos aromas deliciosos quiero platicarte acerca de la línea de mamá y bebé de natura. Estos son productos dermatológicamente probados, los cuales cubren diferentes necesidades de tu bebito como lo puede ser desde un shampoo o un olio para masajes, una colonia, las toallitas húmedas por ejemplo un hidratante corporal, todos estos productos para que cuidemos de la piel de los chiquitos. Recordemos que sus pieles son sumamente sensibles, pero siguen teniendo la necesidad de la hidratación. Así que si estás buscando de productos seguros que tengan un aroma único y que además él sienta esa tranquilidad y pueda relajarse en el momento del baño o durante su cambio de pañal o durante la noche ese masajito para relajar, te recomiendo sin duda mamá y bebé, son aromas deliciosos que sin duda te van a enamorar cada día más. Te comparto la estrategia de cajuela navideña. Esta nos puede ayudar, número uno, para sacar producto inmediato y poder tener ganancias al momento y también para planificar nuestras ventas. Lo que hice es darme la tarea de ir a prichos, agualdos, papelerías, mercerías y adquirir todos los materiales necesarios para poder envolver mis regalitos. Como podrías observar, estuve armando diferentes cajitas con paquetes de producto tanto en perfumería como en maquillaje, cuidado del cuerpo, cuidado del rostro y demás. Con mi cajuela navideña organizo citas con mis clientes para que puedan elegir los regalos que estarán adquiriendo para sus seres queridos en diciembre. De manera que agendo qué día se les va a entregar y un plan de pagos para yo asegurar ventas a futuro. Y además, tengo la opción de entrega inmediata. Entonces, como ya llevo mis paquetes decorados, puedo sacar dinero en ese momento. Así que no dejes de trabajar tu aguinaldo este 2023 con la cajuela navideña. ¿Sabías que iniciar tu negocio Natura aquí en México es completamente gratis? Sí, la inscripción no tiene ningún costo y además es sumamente sencillo. Como beneficio por inscribirte a Natura, estarás recibiendo en tu primer pedido $1,200 pesos de producto por solo $399 pesos. Este es el kit de inicio que Natura México tiene para ti. Conformado por una bolsa que pudiera ser con correa o sin ella, podemos quitarla. El perfume más vendido de la perfumería masculina, Calla Clásico. Sin duda, delicioso, un aroma fresco y nos dura hasta 400 aplicaciones para poder enamorar a nuestros clientes. 5 muestras de perfumería que sin duda harán que se enamoren de los aromas exóticos de Natura. También tenemos una pulpa de manos de un activo único, Tucumán, encargado de combatir el envejecimiento de nuestra piel. Y por último, el desodorante Unisex Herba 2, que tiene un aroma delicioso con algunas sutiles notas de anís y que nos va a dar una excelente protección durante el día. Así que si tú también quieres iniciar un negocio con más de 10 fuentes de ingreso, que es completamente gratis, tener capacitación constante y muchísimos más beneficios, déjame toda tu información en comentarios o sigue el link de mi perfil. La venta directa con Natura está evolucionando. Próximamente tendremos dos formas más de generar ganado. Aquí tenemos la primera de ellas, que es la venta directa a la cual ya estamos acostumbradas a trabajar con nuestra revista en físico o digital, recibir el pedido en nuestra casita y posteriormente empaquetar para cada uno de nuestros clientes. Sin embargo, se suman dos nuevas opciones. La primera de ellas es el sitio Natura Digital. ¿Qué significa esto? Que cada consultora de belleza Natura en México va a contar con una tienda digital, en la cual de manera muy sencilla tú podrás enviar tu link a todos tus conocidos para que hagan compras, paguen dentro de tu sitio Natura Digital y les esté llegando su producto hasta su casita. De manera que tú solo te encargarás de recibir las ganancias desde la comodidad de tu casa. Y la tercera nueva opción para generar ganancias son las tiendas Natura. ¿Recuerdas que por ahí tuvimos varios lanzamientos de tiendas en físico en todo México? Bueno, en estas tiendas vas a poder aprovechar de tu descuento de consultor para que aquel producto que se te olvidó meter en tu pedido o aquel producto de entrega inmediata que quieren tus clientes puedas ir a surtirlo en la tienda en física y no pierdas ni una sola venta. Así que estate muy atenta porque te voy a estar compartiendo toda la información acerca de lo nuevo en venta directa de Natura. ¿Sabías que Natura México tiene ocho formas para ganar dinero y que puedas estar logrando tus sueños? Aquí te platico todo acerca de cada uno. Número uno, vendiendo los productos. La ganancia base que se tiene es de 30%, además de que recibes regalos a partir de los pedidos de 1.600 precio a revista. Por cada persona que invites a formar parte de Natura, puedes ganar 1.650. Esto se encuentra conformado por los primeros tres pedidos. O ya sea ganar un kit de producto por cada persona que invites. Si te desarrollas como líder, por cada nivel que logres, estarás recibiendo bonos. Esos 1.600 de los cuales te platiqué, los estarás recibiendo una vez que crezcas a CN1. Es decir, con tres invitados. Si ayudas a que los miembros de tu equipo también se desarrollen, estarás recibiendo estos bonos que ves en pantalla. Cada vez que los líderes de tu equipo de trabajo cumplan otro aniversario, estarás recibiendo un bono acorde al nivel en el cual se encuentran. La sexta forma de ganar son los ingresos residuales. Y es que estos son ingresos que se obtienen independientemente del tiempo que les dediques. ¿Con qué nos referimos a esto? Con facturación. Puede ser que en este momento cualquier consultora esté haciendo pedido y tú como líder estarás teniendo una ganancia de esto. La séptima forma de ganar en Natura es el multiplicado. Si tu negocio se encuentra creciendo, pero además la mayoría de tus consultores están ingresando su pedido, tienes acceso a este beneficio, que es llevar tus ganancias hasta un 50% más. Y por último tenemos las campañas especiales, en las cuales se encuentran viajes que como ya te platiqué en otro TikTok, Natura regala al año 4 viajes, eventos exclusivos, premios y mucho más. Hola, hola y bienvenidos a una aventura más en Magikindo. Bienvenido a mi canal, si no me conoces, mi nombre es Pamela Franco y en este canal vas a poder encontrar información de una líder Natura que además ama viajar. Así que te estaré grabando desde cada uno de los rincones del mundo cómo es que genero dinero con Natura. Y bueno, el día de hoy estoy, como podrás ver en Magikindo, en una de las fiestas de Halloween. Una temporada que me encanta y es que justo en este viaje coincidieron dos de mis cosas favoritas, Disney y Halloween. Me encuentro acompañada de mi esposa, quien también es un líder Natura. Y bueno, vamos a estarte dando tips, vamos a darte recomendaciones, cómo es la colecta de dulces, qué si traer, qué no traer, qué funciona y qué no. Así que quédate hasta el final del video para que puedas conocer toda esta información y en tu próxima visita a la fiesta de Halloween le saques todo el provecho. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos productos que lucen tan parecidos? Déjame platicarte. El acuavidratante renovador, este está encargado de brindar hidratación inmediata a tu piel, dando como resultado una piel cinco veces más hidratada. Otro de los resultados que podremos observar es que aumenta los niveles de agua en nuestra piel. En el caso de nuestro serum rellenador, su función principal es rellenar inmediatamente. Este lo que va a hacer es rellenar tanto las líneas finas como las líneas producidas por la edad. Y como consecuencia va a estar aumentando los niveles de ácido hialurónico en nuestra piel. De manera que puedes estar utilizando ambos productos dentro de tu rutina de cuidado facial. ¿Cuál es el orden correcto de aplicación de los productos de Cronos para cuidado facial? Tanto para rutina de día como para rutina de noche. Aquí vamos a estar viendo todos los pasos. Recuerda que Cronos es recomendada para personas arriba de los 18 años, tanto dama como para caballero. El primer paso de nuestra rutina es la limpieza. Aquí vamos a tener dos opciones. Optar por la espuma que es para todo tipo de piel o los jabones, ya sea para piel mixta a grasa o para piel normal a seca. El segundo paso es tónico. Aquí tenemos dos opciones. Para piel normal a seca o para piel mixta a grasa. El tercer de los pasos de nuestra rutina son los súper concentrados. Aquí va a depender acorde de tus necesidades. Recuerda que hay súper concentrados que están prohibido combinarlos. Tick tock más abajo tengo cuáles no debes de combinar. El cuarto de los pasos y el paso final para tu rutina de noche sería la hidratación. Este lo puedes concluir con crema anti señales en el caso de las personas mayores de 30 o desde los 18 pueden utilizar el aqua hidratante renovador. Ambos son para todo tipo de pieles y funcionan como hidratación. Y el quinto paso en el caso de la rutina de día es la protección solar. Recuerda que es sumamente importante incorporar un protector solar. Aquí te muestro tres de las cuatro opciones que tenemos en portafolio. Que hace fotoequilibrio, que no tiene color. Tenemos el protector aclarador con color. Protector anti velocidad lo tenemos en versión incolora y dos tonos. Y la última opción es el fluido multiprotector. Así que estos son todos los pasos que conforman tu rutina de cuidado facial con Cronos. Uno de los productos más populares de Natura son sus aceites trifásicos. Sin duda una explosión de potencia de sus aceites. Actualmente tenemos en portafolio el aceite de maracuyá. Que es un tanto cítrico y nos ayuda a combatir el estrés cutáneo de nuestra piel. Por otro lado tenemos a pitanga que perfuma nuestra piel. Y por supuesto le da una excelente hidratación. Y por último tenemos a antirova que se encarga de restaurar. Y además tiene la característica de relajar los músculos. Estos aceites los puedes utilizar tanto dentro como fuera del baño. Ya sea con enjuague o sin enjuague. En caso personal me gusta bastante utilizarlos durante mi rutina de baño. Ya que me ayuda a perfumar mi piel, hidratarla y protegerla. Y por supuesto para las personas que a veces somos un poco olvidadizas o flojas para colocarnos la crema. Puede ser una excelente opción. Y por supuesto puedes utilizarlo fuera del baño a lo mejor con un masajito relajante con tu aroma favorito de natura. Déjame en comentarios si es que ya has probado los aceites trifásicos y cuál es tu favorito. Las consultoras son el corazón de natura. Por ello me di a la tarea de visitar a mis consultoras platino y llevarles un regalito. Por haber logrado ese gran nivel de camino de crecimiento. La verdad es que no se lo esperaban. Chequeé esas casitas sin decirles realmente a qué iba a visitarlas. Y bueno creo que les gustó bastante la sorpresa. Y en el caso de mis consultoras foráneas les hice llegar por paquetería este detalle. También quiero aprovechar por este medio por agradecer a cada una de mis consultoras que forma parte de la red. Por su constancia, su trabajo, su amistad y por seguir conmigo durante todo este tiempo. Por otro lado quiero platicarte que estos regalos forman parte de una campaña especial exclusiva de la red Pamela Franco. Para premiar a cada uno de los consultores por su crecimiento. Ganando hasta un smartwatch o una laptop. Así que si tú también quieres emprender tu negocio con Natura. Que te enseñe cómo generar ingresos. Y estás recibiendo estos increíbles regalos. Te invito a darle clic en el link que se encuentra en mi perfil. O dejarme tu información en comentarios. Estoy segura de que así como ellos dieron el primer paso para emprender en este negocio. Tú tampoco perderás esta oportunidad. Mi líder nunca me regala nada. Mi líder ni siquiera se aparece. Mi líder no me manda ni felicitaciones. Mi líder ni los buenos días. Este tipo de comentarios fueron sumamente frecuentes en este TikTok que te acabo de subir. Y algo que te quiero decir y invitarte es a reflexionar que tu negocio empieza de ti para abajo. Si tú eres consultor, quiero invitarte a que realmente te enfoques en lo que tú estás haciendo en tu negocio para generar ganancias. Si a lo mejor en este momento no tienes la líder que deseas o no te da los beneficios que tú estás buscando. Quiero decirte, número uno, es completamente normal. Nadie nos ha enseñado a ser líderes. Creo que bajo el camino vamos aprendiendo y vamos mejorando día a día. Pero que también te enfoques a que tu negocio empieza de ti para abajo. Y si en algún punto decides emprender y formar tu propia red de consultoras, quiero invitarte a que siempre busques ser la líder que a ti te gustaría ser. Al menos así es como yo me dirijo con mis consultoras. Y bueno, cada día voy buscando ser mejor líder para ellas. Esto puede ser desafiador, pero espero, 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 esta pequeña espalda de inspiración de mí para ti puede abrir tus ojos a la idea de gastar vuestras próximas semanas construyendo la vida que quieres, no escapar de la vida que quieres. Lograron vencer una campaña, lograron el resultado y hoy lo están presentando aquí con todo, con todo, con todo, con toda esa alegría que ves ahí de gente ya formada para entrar al salón a tener una cena y un concierto exclusivo de Natura. Claro que sí, la verdad es que la actitud que tienen aquí nuestros gerentes, nuestros DRBs, nuestros CRBs, es algo impresionante. Todo el día de ayer nos estuvieron recibiendo hasta la última consultora, hasta las 11 de la noche me parece que estuvieron gritando, bailando con toda la actitud. Y bueno, estamos también aquí con Fer que nos va a platicar un poco de qué estamos celebrando, qué involucra a Convención Natura y qué eventos tenemos. Muchas gracias. Mira, la Convención es algo que no te puedes perder. Es algo donde Natura busca reconocer el esfuerzo que haces para crecer tu negocio. O sea, crece tu negocio, crece tu red, crece tu chequecito y además hay reconocimiento. Entonces es algo bien importante. Nosotros nos desvivimos como equipo Natura porque pasan un momento increíble. La actitud no es negociable y ya lo pudieron ver todos los que vivieron aquí este día anterior. Y hoy no va a ser la diferencia. Así que, si tú estás escuchándonos por ahí, es porque te estás perdiendo una de las fiestas más importantes que tiene Natura. Así que te queremos ver el próximo año, la próxima convención. Ya estamos viviendo esa campaña para que puedas vivir un momento mágico junto a tantos líderes que realmente contagian una energía impresionante. Así es, muchísimas gracias Fer. La verdad es que es un evento increíble y bueno, aquí Hans nos va a hacer la invitación súper especial a que si tú que me estás viendo ya eres consultor o a lo mejor eres un líder que va empezando, de verdad le metas duro a todo tu negocio. Hola, hola chicos, como ya saben nos encontramos de vacaciones en París y no podía faltar la visita a la tienda Natura. Por aquí tenemos a nuestra amiga Cerrubia, que nos va a platicar un poquito acerca de la tienda en París. No hablo muy bien español, pero creo que ustedes van a comprender un poco de Natura aquí en Francia. Nos estamos en una tienda en París, la única tienda en toda Europa. Nos tenemos una cantidad de productos acá en Francia, un catálogo muy pequeño, pequeño, y en comparación con los catálogos que tenemos en América Latina. Pero acá en Francia nos vamos a encontrar todos los productos de la gama Echos, la gama Luminar, Cronos, y una pequeña parte de perfumes también. Nos estamos acá en Francia después de 17 años, y nos estamos acá dentro del mercado francés, y a los franceses les gusta mucho esta marca Natura. Bienvenidos, todos los mercados son siempre bienvenidos acá, en Francia, en esta tienda Natura, y muchísimas gracias por su visita. Acá conozco. No duden que el día de mañana estando en París, vengan a visitar la tienda. Es un orgullo ver los productos de Brasil y los productos que han ayudado a cambiar miles y miles de vidas, y que han llevado ese bienestar y esos beneficios a sus hogares. Entonces, vengan a conocerlo, porque no vas a rubiar, es una excelente titriona, les voy a platicar muchísimo acerca del producto, y bueno, disfruten los productos. Si tienen conocidos por ahí en París, en Europa, díganles que vengan a conocer Natura. Una pregunta sumamente frecuente es, ¿realmente ser líder en Natura es un negocio? ¿Qué te parece si me acompañas a preguntarle a las líderes cuánto es lo más que han recibido en sus depósitos de Natura? Acaba de mencionar que aquí Natura ganamos cada 21 días, y así que estamos cobrando cada 3 semanitas, para que tengas tú una noción de cuánto se puede ganar. Yo, mi bono más alto que he tenido es de 27 mil pesos. El mío hace 20, fue de 25 mil pesos, el más alto. ¿Va a 38? ¿25 mil? ¿28 mil? ¿20? ¿78 mil? ¿Hola? ¿40 mil? ¿30 a 35 mil? ¿30 mil pesos en un solo ciclo? ¿Hasta 40 mil? ¿35 mil? ¿20 mil? ¿Fueron como 20? ¿30 mil pesos? ¿Y este viaje a la primera mañana? Han sido 23 mil pesos. ¿25 mil pesos? ¿Qué? ¿30 mil pesos? ¿32? ¿25? ¿49 mil 500? ¿320 mil pesos? Perfumes Natura que utilizo según la ocasión. Para empezar, déjame decirte que yo hasta en casa utilizo perfume. Sí que me gusta utilizar de todo día el Body Splash de Mandarina y Cardamomo, que ya no está en revista, pero es un perfume fresco, un poco cítrico, súper ligerito y me encanta. Para solamente estar en casa o para atomizarlo antes de dormir. Los aromas, sin duda, me enamoran. Ahora, un perfume que utilizo para algún día sin compromiso, como por ejemplo, ir al súper, no voy a ver a nadie en especial. Y me encanta el frescor de Kumaru. Es dulcito, es ligero, me dura lo necesario para salir sin algún compromiso especial. Un perfume como para ir a comer con la familia, algún desayunito, salir de compras. Me gusta Kayak Vital, es un perfume fresco, sumamente agradable, con notas cítricas, con notas dulces. Ahora, un perfume que me gusta utilizar mucho cuando hay reuniones o eventos de natura o como líderes, es el perfume de Luna Intenso. Se me hace un perfume que deja huella, es súper dulcito y la verdad es que dura bastantes horas. Así que me gusta tener por todo el día el mismo aroma. Un perfume que sin duda es de mis favoritos y lo guardo para cuando tengo citas románticas con mi esposo o algún detalle especial, una Intenso. Me encanta el aroma, es súper llamativo, se me hace muy sensual, entonces sin duda es mi básico para citas románticas. Y por último, el perfume que me gusta para eventos de noche, para alguna fiesta, sería Essential Mirra. Un perfume que hace que cuando pases al lado de las mesas, al lado de la gente, volteen a mirar. Productos Natura que no te recomiendo. No te recomiendo la pulpa de manos de castaña, ya que nutre tu piel, siente mucho más suave, mucho más hidratada y te va a crear dependencia a estártela colocando por los beneficios. No te recomiendo el Primer Blur Me, ya que hace que tus poros se difuminen y tengas un acabado tipo muñeca. Además, el maquillaje te dura por más tiempo, no te lo recomiendo. El desodorante Herba 12, hace que no sudes a lo largo del día y además no mancha las camisas de amarillo, así que no te lo recomiendo. Y por último, no te recomiendo el protector aclarador, ya que estarías utilizando como tres productos en uno, así que no vas a gastar en una base de color, un protector y un tratamiento aclarador para manchas. No te lo recomiendo. Compras de prichos para mi negocio, edición San Valentín. Lo primero que estuve adquiriendo son estos contenedores de corazón para poder consentir a mis clientes con un bello detalle. Están también estas cajitas de regalo ideales para colocar el producto y envolver. Estas cosmeticalas están súper buen tamaño y la verdad es que me gustaron bastante. Los termos no podían faltar, temáticos de San Valentín. También tenemos estas como tipo cubetitas para poner producto y emplear con plástico. Se ven súper bonitas. Continuando con los contenedores, tenemos estas cajitas que vienen justo para colgar y se puede poner el producto adentro sin ningún problema. Continuamos con los frascos que siempre son un éxito. Estas estacas de corazón, claro, están súper coquetas para decorar cualquiera de nuestros paquetes. Papel con temática de San Valentín e incluye moños. Y por último estuve comprando estas canastitas súper bellas para armar paquetitos.